Y es mentira, tú lo que me das, falsa y comedia, alucinas No me creeré ni una calumnia más de final Mi hijo sin isfira es una puta corta masa Mi rima pa' la oreja vieja y pa'l chaval en la cima De mi rap te veo, no puedes llegar a ti Panecillos frescos pa' desayunar, anarquía Y cerveza fría, utopía, distopía Terrorismo, hubo en la mitad, anarquías Vistes y lluviosos, no hay donde atechar Los poderes, yo preparo mi arsenal ¡Cospiramos! Silenciosamente te vas a cagar No se contemplan ya las decepciones Primes son las buenas decisiones Encima de la mesa los cojones Afilando las lanzas los compadres Cobrándose venganza por las muertes Ojo por ojo tiemblen los culpables Hombro con hombro franja impenetrable En un lenguaje ininteligible Diréjo a mi miradas estándar Ondea a la mañana, pantera de muerte Flaco, favor, te haces engañándote Generario programado, vivo, vigilándote Eres objetivo y he dado la corte Yo siempre hago blanco y no tengo nombre Llego y no me esperas allí donde huyes Nunca te me escapas, acaso en la noche Luz, camino, vida, tienes contrincante Último testigo siempre por delante Mira patro lado, pero estoy delante Yo, 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 yo Yo, 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 yo Recogiéndote, siempre hablándote Yo, 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 yo Observándote, yo, yo, apiadándome Recogiéndote, yo, siempre hablándote ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video